Yo creo que el GTA fue el juego de mi infancia, lo quiero mucho Me acuerdo de que el GTA me gustaba por la libertad que había Podía hacer lo que quisiera Llegó la hora de ir con las cariñosas Igual eso era mucha información Este era yo jugando GTA San Andreas en mi pieza Después jugué el 4 Después jugué el 5 Y hace unos días anunciaron el GTA 6 No sé si se habrán enterado Literalmente en ello YouTube reaccionó al trailer de GTA 6 Lo que me da risa es que casi todos ponen la misma cara Todos muy felices Esta es la felicidad de una persona que esperó por 10 años algo del nuevo GTA Y hay otras personas que inteligentemente dicen que ya tienen el GTA 6 Mirad chavales, tengo el GTA 6 Tengo un tío que trabaja en Rockstar y me lo trajo Este tiktoker por ejemplo dice que ya tiene el GTA 6 Y se ve muy real la verdad Literalmente se tomó el trabajo de imprimir el juego Ponerlo sobre otro juego Y hasta hacer un disco con el GTA 6 Es un genio Y lo mejor de este video es El Joker en la pared ¿Qué le está pasando al Joker que está en la pared? Está sufriendo Lo chistoso es que este no es el único tiktoker que dice tener el GTA 6 Hay demasiados Pero antes El 12 de diciembre va a jugar Manchester United y el Bayern Munich Y yo creo que todos sabemos que va a ser un partidazo Y un partidazo de Champions League Y con OneXBet la empresa de apuestas con mayor bono de registro podrá jugar La plataforma es la más fácil de usar tanto para depositar como especialmente para retirar tu dinero Y no solo eso Anda al link que te voy a dejar Ingresa en mi código promocional LordFreck1X Directamente al registrarte Recarga tu cuenta Y luego obtendrás un bono de hasta 28.600 pesos argentinos O 130 euros Para otros países Todo esto en su primer depósito Encontré un video que se llama Yo tengo GTA 6 Y aparece esta cara en la portada Me da mucha curiosidad la cara de esta persona Así que voy a entrar al video Y vamos a ver si tiene el GTA 6 Ahí se vieron unas patas La verdad no estoy entendiendo mucho Donde se ubica la cámara de esta persona Porque se ve como una tela verde iluminada La verdad No sé donde estará Pero sigamos viendo Al final era un niñito cortado Ya revelé el secreto El niñito empezó grabando Puntándose a sus pies Subió la cámara con el flash Y el flash le destrozó los ojos Se puede ver el momento exacto En donde sus ojos explotan La verdad no tengo idea Que está diciendo O sea se supone que iba a explicar Que tiene el GTA 6 Pero no le escucho nada Es como que si estuviera mute Pero me estoy dando cuenta Que el video no es tan mute Lo que pasa es que el niñito Está tapando el micrófono con el dedo Y no se le escucha absolutamente nada Igual si es que se encuentra en este video Dejen su like Hagamos que este niñito tenga muchos likes Por favor Realmente nadie se imagina Lo caro que va a costar el GTA 6 Cuando salga O sea si ya de por si Los juegos están caros Imagínense el GTA Pero te digo que es barato O más bien gratis Te digo algo gratuito Dejar tu suscripción Y tu like en este video No cuesta absolutamente nada Así que porfa te pediré Que revientes este video Al like con toda tu multitudine O sea que dejis tu like Y que te suscribas porfa Hacer como que tienes el GTA Es muy fácil De hecho es cosa decir Tengo el GTA 6 Y no se por qué Pero de 100 personas Al menos 3 van a confiar en tu palabra Aunque publiques esta mentira Llamándote Panchito el crack 312 Hay gente que te va a creer De hecho Más adelante les voy a mostrar Una recopilación de niños Que dicen tener el GTA Y digo más adelante Porque lo que quiero hacer ahora Es hacer el GTA 6 En mi versión de GTA 6 CJ va a ser blanco Yo tengo el GTA 6 Bienvenidísimos a un nuevo video Les quería enseñar Y les quería Preguntar Si quieren ver mi video Veanlo Este Ahorita La verdad me sorprende La cortesía Con la que inicia el video El Brian Porque se llama Brian Casi todos los youtubers Inician el video de golpe Incluyéndome Pero este youtuber Se tomó el tiempo de preguntar Les quería preguntar Si quieren ver mi video Si les quería Preguntar Si quieren ver mi video Ya estoy viendo el video Brian Me voy a quedar No te preocupes Yo tengo el GTA 6 Se los Se los Quisiera enseñar Pero no puedo Lo quiero dejar Para otro nuevo video Pues Este Pero si te suscribas Le des a la campanita De notificaciones No estafó A todos Literalmente pescó la cámara Nos preguntó Si queríamos seguir viendo el video Y siguió hablando Después dijo Que tenía el GTA 6 Pero que no lo iba a mostrar Porque lo va a mostrar En un siguiente video Y lo peor es que Deshabilitó Todos los comentarios Así que nadie puede comentarle Es un mentiroso Así que le voy a dejar mi like Pero lo peor no es eso Sino que Después de subir ese video Diciendo que tenía el GTA 6 Subió otro video que dice Yo si tengo GTA 6 Y no es mentira Está válida la aclaración Así que vamos a verlo Bienvenid Bienvenid Benvenísimos A un nuevo video Amigos Si no son de suscriptores Suscríbanse Y denle like Bueno Ahí se le ve con más emoción Está más feliz Está más contento Este día Y todo tiene pinta De que nos va a mostrar el GTA 6 Se imagino Y ahorita Les enseñaré GTA San Andrés Que por acá lo tengo Es GTA San Andrés 6 Segunda vez consecutiva Que he tenido Nos miente en la cara GTA San Andrés Que por acá lo tengo Ahora no habló nada del GTA 6 Sino que dijo que tenía un tal GTA San Andrés GTA San Andrés Si ya me olvidé O sea yo antes jugaba el GTA San Andrés Que era el juego de mi infancia Pero no tengo idea Que juego es el GTA San Andrés En GTA San Andrés Controlaya CJ Y en GTA San Andrés Controlaya Andrés Te metí en la vida de Andrés Él es Andrés Y lo que me da risa Es que de nuevo el Brian Desactivó los comentarios Para que nadie diga nada La verdad es un genio Dos veces ha hecho un video Diciendo que tiene el GTA 6 Y las dos veces Nos engañó a todos No me dan a creer Ha pasado tiempo Pero encontré un video De hace 7 años El video se llama Por fin tengo GTA 6 No sé si creerle a esta persona Porque hace 7 años Es como medio imposible Que tenga el GTA 6 Y lo que menos confianza Me da esta persona Es el nombre que tiene O no es que quiera burlarme Del nombre Pero tiene un nombre Un poco Poco serio Se llama Tony el crack Es como que hay 100 trabajadores Haciendo el GTA 6 Día y noche Trabajándolo mucho Y hace 7 años Un niño que se llama Tony el crack Le filtró el juego Un grande Y en la descripción de este video Pone Tony Hola Estamos afuera GTA B Es un niñito la verdad Espero nadie le haya dicho nada Pero tal parece Que el niño Como chiquitito En vez de poner Tengo el GTA 5 Puso Tengo el GTA 6 Es como que se confundió Y lo peor es que Él no le dice GTA 5 Sino que le dice GTA V Porque en la carátula Aparece la V Que es el 5 Pero Pensé que era una V GTA V Así que pobrecito Tony el crack Se confundió Todo fue una confusión De todas formas Le voy a dejar mi like A Tony el crack Un crack el Tony el crack No sé que será de Tony el crack Ya han pasado 7 años Desde que subió este video Tony el crack Así que quiero ver Que será de Tony el crack Hace 7 años que no sube videos Tony el crack Que será de Tony el crack hermano Esa es la verdadera pregunta Que nos vamos a hacer Toda la vida Que fue de Tony el crack Así que si Tony el crack Está viendo este video Por alguna razón No sé por qué razón Vería Tony el crack este video Por favor Tony el crack Vi algo Repórtate Dime wea Que vergas voy Bueno estas son 5 personas Que me siguieron últimamente En Instagram Recuerden que si quieren aparecer En la pantalla En el próximo video Pueden ir a seguirme Y puede que aparezcan Háblenme en Instagram Diciendo que tienen el GTA 6 Yo soy mi código En la tienda de Fortnite Que es LFREG321 Y bueno de eso Me despido Chao Chau